Por solicitud de un fiscal, adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, un juez con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Alberto Miranda Arrieta, alias COC. Por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso con el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios o municiones. Los hechos tuvieron ocurrencia el pasado 13 de noviembre en el barrio El Cruce de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, en los que resultó lesionado a la altura de la cabeza un menor de tan solo 8 años de edad. La víctima se encontraba compartiendo con sus familiares en un establecimiento de comercio cuando fue alcanzado por una bala perdida, al parecer disparada por Miranda Arrieta. El hoy asegurado, quien haría parte del grupo de delincuencia común, los de la 52, fue capturado este 17 de noviembre, por parte de la Policía Nacional, que materializó la orden de captura en su contra. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados en las calles y en los territorios.